Así es. Bueno, es momento de irnos con Carlos. ¿Quién nos informa hoy desde exteriores en el marco de una actividad muy especial? Saludos desde el Calusa Nature and Planetarium en la ciudad de Fort Myers. Nos encontramos al interior del planetario de este espacio educativo que funciona en el suroeste de la Florida. Este espacio inició su misión en 1970 cuando la Liga Junior de Fort Myers o de Junior League decidió encontrar un refugio permanente para su colección de artefactos en referencia a la vida salvaje y a los fósiles encontrados en la Florida. Actualmente, ellos tienen varias colecciones de fósiles, de rocas y también operan el único planetario existente en el suroeste de la Florida. También son un refugio para animales exóticos que son abandonados y que antes eran mascotas y que encuentran en este lugar un refugio para continuar con su vida. Es así que aquí se pueden encontrar águilas, lagartos, en fin, cualquier tipo de animal exótico que ha sido abandonado y ellos le ofrecen un refugio a estos animales durante tres meses. Para luego, entonces, encontrarles un refugio permanente si su salud, por ejemplo, no mejora. Ellos también tienen exhibiciones naturales y el planetario que mencionaba anteriormente. Actualmente, ellos operan el planetario con vistas de 360 grados, un domo espectacular que permite a los residentes del suroeste de la Florida disfrutar de diferentes exhibiciones y de una muy especial de la cual estaremos hablando más adelante. Esta es una propiedad de 107 acres de extensión con caminatas de aproximadamente dos millas que permiten disfrutar la vida en cuatro diferentes ecosistemas en este parque. Con muchísima vegetación nativa de la Florida, altos árboles y preces que forman un paisaje espectacular para un día familiar. Aquí se realizan también diferentes actividades comunitarias y también se cumplen exhibiciones educativas para todas las escuelas del suroeste de la Florida. Todos los alumnos, tanto del Condado Lee, del Condado Collier, del Condado Charlotte, llegan hasta este lugar para aprender más sobre la vida salvaje y también para aprender sobre la magnitud del universo, la vida en la Tierra, las misiones de la NASA y, en fin, todo lo que este espacio educativo y recreacional ofrece para el suroeste de la Florida. Pero no solamente atienden a las escuelas, también atienden a las familias en particular. El parque está localizado en el 3450 de la avenida Ortiz en Fort Myers. Está abierto de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y el día domingo funciona a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los precios de admisión son de 9 dólares para adultos y adolescentes, de 6 dólares para niños entre los 3 y los 12 años. Y no hay cargo, o sea, entran gratis los niños menores de 3 años. La invitación muy especial es a que visiten una nueva exhibición que está orientada a los mayas, una exhibición que abrió sus puertas el pasado lunes y que estará abierta hasta el próximo sábado 12 de marzo. El planetario, por ejemplo, abrió sus puertas en 1996. Como lo insistía antes, todos los niños del suroeste de la Florida vienen con sus escuelas para aprender por medio de diferentes shows sobre la vida en el universo. Este espacio entonces se convierte en una herramienta educativa y también de entretenimiento para niños y sus padres para conocer más sobre la vida salvaje, el universo y la tierra. Un lugar muy diverso, orientado a la familia y también al entretenimiento a bajo costo para que todos puedan entonces disfrutar de este espacio recreacional. Están localizados entonces en la ciudad de Fort Myers, en la Ortiz Avenue, cerca a Colonial. Y este sábado abrirán las puertas a todos los hispanos, aunque a lo largo de esta semana se cumple una exhibición en español. Y de esa exhibición en español estaremos hablando entonces más adelante cuando realicemos otro contacto hoy desde el Calusa Nature Planetarium. Por ahora entonces es la información que se genera en el Calusa Nature Center en Planetarium, en la ciudad de Fort Myers. Otro aspecto importante es que muchas de sus exhibiciones están en español e en inglés, con información de interés en los dos idiomas, para que tanto las familias que hablan inglés como aquellas que hablan solo español puedan comprender todas las herramientas de educación y de conocimiento que están disponibles a través de las diferentes exhibiciones que ellos tienen para toda la comunidad. Regresamos a los estudios de Latinos al Día, pero más adelante haremos otro contacto para mostrarles más sobre el espectacular Domo del Planetario, que será el escenario de una exhibición muy especial de la cual les contaré más más adelante. Regresamos a los estudios de Latinos al Día.